Con una cena de gala, el pasado 15 de julio el Instituto Técnico de Enseñanza Automotriz Zeta conmemoró sus 46 años de formación de profesionales técnicos en el rubro automotriz. Para nosotros es una alegría, es un triunfo grande que tal vez lo hemos ido construyendo peldaño a peldaño y es un triunfo para nosotros. Es una alegría porque mi vocación siempre ha sido de transmitir lo que realmente tenía experiencia en el trabajo y me encanta enseñar, por consiguiente es una alegría muy grande. Todo esto se ha conseguido gracias al empuje de mi esposa que como bien se dice, siempre hay una persona que nos impulsa. Hoy en día ha crecido tanto gracias al empuje también de mis hijos que se han dedicado todos ellos a poder dirigir al Instituto. Lo mismo tenemos el caso de nuestro yerno que es Ramiro Pérez, que es yerno pero él forma parte en realidad de la familia directa de los Durán y es el que está llevando la batuta hoy en día. Sí, para nosotros es un orgullo grande que tenemos llegar a esta etapa en nuestra vida. Nosotros ya estamos sobre los 80 años y seguimos todavía batallando, pero gracias a la cooperación que tenemos de nuestros hijos, que ellos nos siguen, ya nos están reemplazando poco a poco. Nosotros ya estamos descansando un poco, pero es un orgullo grande de que sigan viniendo los alumnos y seguimos progresando, no decaemos ni un solo momento. Grandes desafíos e innovación que en estos 46 años le trajo premios y reconocimientos departamentales, nacionales e internacionales, premiando y garantizando el nivel de enseñanza que Zeta imparte. Efectivamente el Instituto Zeta a partir de 1972, desde su creación ha tenido innumerables reconocimientos, reconocimientos a nivel local, departamental y también reconocimientos a nivel nacional e internacional. Es así que el año pasado hemos tenido reconocimientos por calidad educativa de enseñanza. El año pasado también tuvimos reconocimientos de la gobernación, a la calidad y a la excelencia académica, reconocimientos del Ministerio de Educación, tenemos reconocimiento con heroínas de la coronilla en tercer grado. Entonces consideramos que tenemos los reconocimientos por los méritos que hemos hecho en todos estos años de servicio a la juventud. Nosotros nos hemos especializado en la formación de enseñanza técnica automotriz, inicialmente con la casera de mecánica automotriz y posteriormente con la casera de electricidad y electrónica automotriz. Profesionales que se destacan en el hábito nacional e internacional y acorde a los avances tecnológicos de nuestro medio. Profesionales que se destacan en el hábito nacional,